Bueno, la pasada semana os comentaba que los temas de ansiedad y demás que nos pasan a mucha gente... Bueno, la ansiedad, aparte de los autistas, ahora desde la post-pant, esta, EMIA, pues es muy habitual en mucha gente. O sea que nos están generando ataques de ansiedad constantemente, pero hoy os voy a traer un ejemplo de la burocracia y de lo mal que funciona... De hecho, mucha gente no pide nada, ningún trámite a la administración. Bueno, la gente que viene de Latinoamérica y se cae en la calle, enseguida si eso os reclaman para conseguir la indemnización, enseguida. Lo hacen todo. Bueno, no tienen otra cosa y pierden tiempo. Pero normalmente la gente, normal, no tiene tiempo. Os podía hablar de mis padres pidiendo a Iberdrola seis veces, por lo menos lo de la tarifa reducida esta para personas jubiladas, con pocos recursos económicos, etc. Y se lo denegaban y vuelve el papel y vuelve el papel y vuelve el... no sé qué. Porque esto viene ya desde que cuando Franco vaya usted a la ventanilla tal y de la ventanilla tal a la ventanilla siguiente, porque una ventanilla no se puede pasar de un papel a otro. Que esto os lo conté yo una vez que me pasó a mí el médico. Tuve que hacerme una ecografía y me la tenía que ver el médico que había pedido la ecografía. Y estaban el médico al lado, uno médico al lado del otro, eran del mismo centro de salud. Coño, pues me hicieron ir a mí 64 kilómetros, porque vivo en un pueblo rural. Si el otro día eran 56 porque fui dos veces al cartero. Pero estas veces fueron 64 ida para hacerme la ecografía, porque aquí no había ecografía, en el centro de salud de La Bañeza no tienen. O no tenían en aquel entonces. Tuve que ir a León a Condesa. Encima me dieron a primera hora de la mañana. Luego dicen que la gente, que los autistas no están tan trontos, que no pensamos. Digo, coño, si vivo a 64 kilómetros, a primera hora de la mañana no me hagas ir. Porque era invierno, y para llegar allí pues tuve que levantarme a las 7 de la mañana para llegar cuando abrían el centro de salud. Bueno, voy, me hago la ecografía. Que vuelva dentro de un mes o de 15 días, un mes, no sé lo que voy a tener, en coger los resultados. Me hicieron 64 y 64. Multipliquen. Dentro de un mes, 64 para coger la ecografía y 64 para oler. Y tuve que pedir Z otra vez para el médico de cabecera para llevarle yo la ecografía. Y entonces tuve que hacer 64 y 64. Y entonces ya cuando vio la ecografía, me dijo lo que veía. Coño, que es el despacho del lado, o la planta del lado. Subes de la primera planta a la segunda, la ecografía la ve el médico y te dice, esto es. Aparte de los meses que me hicieron perder. Bueno, hoy os iba a contar, me he enrollado con este caso porque no me había acordado, os iba a contar el caso de mis padres que se sentaron en un banco recién pintado en una villa de... Bueno, no sé si hace falta decir el nombre del pueblo o no, pero al final les han pagado, pero casi un año de trámites. Tengo aquí todos, son unos tantos folios. A ver, notificación, además, que para que te da ansiedad, jo, y me llega una carta con notificación de... Ella, ansiedad, no piensan. Bueno, pero tuvieron... A ver, os cuento rápidamente. Mis padres se iban paseando, se sentieron cansados porque son mayores, tienen 71, 75 años. Mi madre 71 y mi padre 75, y pues había un banco de parque muy bonito, recién pintado, que le habían quitado ya el cartel de recién pintado porque los de obras, los que habían pintado el banco pensaban que estaba seco. Pero el banco, la madera, aunque estaba seca en casi todos los sitios, tenía nudos, y por los nudos de la madera, pues no seca exactamente igual de bien. Si una madera es imperfecta, tiene agujeros, nudos, etcétera, que chupan más la pintura, igual tardan más en secar, que es lo que pasó en este. Entonces, vinieron los de obras, quitaron el cartel, y como ya no había cartel ni valla ni nada, mis padres fueron, vieron el banco y se sentaron. Y del momento bien, y cuando fueron a levantarse, creo que puse aquí el vídeo, las fotos, no sé si os pondré el enlace, cuando fueron a levantarse, bueno, mi madre hasta las bragas, manchadas de pintura verde. Coincidencia, el banco del parque estaba en la zona del polio deportivo, esto fue en Noja, de Cantabria, Villa de Veraneo, preciosa, y gracias, alcalde, después de... Y entonces, mi madre pues fue a lavarse, porque estaba de pintura, cuando se tocó la ropa, pintura verde. Quita luz, eh, o sea, no es una pintura que te quita, no, no. Se le pasó el pantalón, se le pasaron las bragas, y se pusieron de pinturas hechas en su cristo. Y mi padre un pantalón, además, que había comprado para una boda, el mejor pantalón que tenía para tirar la basura. Bueno, la chica del polio deportivo les atendió bien, y, coincidencia, había un agente de la policía municipal, y le contaron el incidente, y comprobó que es verdad, que habían quitado el valla, que era la valla, la pintura del asiento de tal. Gracias a Dios que estaba el policía. El policía le dio a mis padres un impreso, y la del polio deportivo, que era empleada municipal, le dijeron, mira, rellenad este formulario, lo presentas en las asociaciones del ayuntamiento, para reclamar eso, para que te devuelvan la ropa, para que te paguen el importe de que te ha costado la ropa, que te hemos estropeado. Bueno, pues esto lo presentan, voy a abrir las cartas. Bien, esto fue el año pasado, fecha 10 de mayo de 2022. Número de registro de entrada al ayuntamiento tal, papapapá. Pasa un mes, del día de mayo al 12 de junio. En el 12 de junio se requiere a la interesada para que ajude las facturas justificativas de la cantidad económica que se reclama derivada de los daños sufridos. O sea, no es tan fácil como presentar un papel, no. No, presentas un papel por duplicado o triplicado en un preso oficial, que le dábamos todos los datos y hasta el número de cuenta, diciendo, bueno, pues si te pagan, que eran 93 euros o por ahí, ¿no? No me acuerdo exactamente la cantidad. Dos pantalones y unas bragas. El trastorno y todo esto. Hubo más trastorno en solicitar todos estos trámites, porque claro, vivimos en Bilbao. Tuvimos que volver de Bilbao hasta Anoja, el ayuntamiento. Y el primer día estaba cerrado, porque era festividad. Pues esto ocurrió en mayo, no sé qué festividad era. Estaba cerrado. Tuvimos que volver otro día, pero bueno, yo aproveché, pero iba a la playa y estaba, había cogido vacaciones, ese en mayo, no las cogí en semanas nada, las cogí en mayo. Bueno, y lo presentaron al ayuntamiento. Le dieron la copia, le firmaron, le sellaron todo, le dieron un curso de entrada, que todas estas cosas administrativas... Pues pasó un mes. En un mes le manda una carta certificada con no sé qué, baja y la cartera recibe, firma las facturas, dice mi madre. Pero ¿cómo voy a tener yo facturas? ¿Quién guarda las facturas de la ropa? Porque ella se había comprado el pantalón ya hace años. Nadie guarda las facturas. Las tienes en el momento por si la talla y tal, tienes que descambiar, pero... Bueno, pues con fecha 28 de junio, el 12 le piden las facturas. El 28 de junio se procede a señalar que no se presentan facturas por los impuestos reales ya que las mismas han sido destruidas y se ignoran datos reales. Pero más o menos hizo mi madre... Pues este pantalón me costó 70 euros, el de la boda de mi padre, mis bragas valían 5 y el pantalón de ella, no sé si 12 o 15, porque era barato el mercadillo, 20 o 25, o sea, no pedíamos una indemnización. Bueno, esto... Entonces, si esto fue el día de mayo, el 12 nos va de la carta, el 28 de junio ya, la primera nos requiere la factura del 28, aunque no hay las facturas, el 1 de agosto, se cita el decreto de incoherción del expediente de responsabilidad patrimonial, número tal, 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 de 2022, el cual se notifica a la interesada el 17 de agosto. O sea, ya estamos cuatro trámites... Primero, presentamos la queja, 10 de mayo, no responden, 12 de junio, no presentamos, decimos que no tenemos la factura, no responden, 28 de junio, tercero, 1 de agosto, ya tramitan, 17 de agosto, otra carta certificada como curso de recibo, nos lo notifican. 5 de septiembre, se solicita el informe policial a la gente, número tal, del incidente de que ha sido el día 6 de mayo, ya os dije que haya sido días antes, el día 6, y se presentó la reclamación el día 10, porque, no sé si 7, 8, esto habría que mirar el calendario, que justamente, la gente, gracias a Dios, teníamos un testigo de agente policial, que dice que el 6 de mayo, sobre las 18 horas, a consecuencia de los dueños, al sentarse, de momento era supuestamente, pero luego, preguntaron a la gente de policía, preguntaron al jefe de obras, y el jefe de obras dijo que sí, que había pintado ese banco, que había quitado la valla, que la, entonces, que, que la pintura verde, además se veía que era verde del banco, y la señora del polideportivo lo vio, porque salieron de allá para limpiarse, bueno, pues esto, en fecha 29 de septiembre, fijate, ya del 5, tal, el 29 de septiembre, se emite el informe, por el encargado de obras del ayuntamiento, gracias a Dios, que el señor, y reconoció, que habían quitado las obras, la valla, y entonces, que se sentaron por, por error en el banco, que habían quitado el cartel recién pintado, que luego, a consecuencia de, de mi madre, pasarle este incidente, el 6 de mayo, y notificarlo, porque le informó, a la policía local, que estaba allí, volvieron a poner el cartel de recién pintado, para que, por lo menos sirvió, para que no se sentase nadie, hasta que el banco estuviese seco, y, ahorramos disgustos, y estropicios de pantalones, bueno, pues, 29 de septiembre, el informe del encargado de obras, 19 de octubre, se notifica, la apertura del trámite, de audiencia, concediéndole, al interesado, 10 días de plazo, para que pueda presentar, alegaciones, y ya mi madre dijo, mira, ya me tienen loca, notificación, 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 carta, responder, no sé qué, factura, no tengo, responder, notificación, y se me queden por culo, y ya, pues, eran navidades, cuando, estamos hablando de mayo, empezó esto, y, el 15 de diciembre, del día de mayo, el 15 de diciembre, una cosa como, se dictó resolución, y sí, lo que os decía yo, 93 euros, y, gracias al testimonio, del encargado de obras, que sí, que reconoció que había quitado la valla, gracias a la, a tener de testigo, a un policía local, que había por allí, que, no sé si vio el incidente, porque yo estaba justamente en la playa, y no estaba con ellos, o, o se lo notificaron a él, o le informaron, de hecho, él, él, él les dio la, en la hoja, el impreso, para solicitar, la queja, o formular, el certificado, por donde se inició todas estas alegaciones, estas acciones, pues, gracias a, esos dos testigos, importantes, porque, a la palabra una gente, pues, se decretó que era verdad, que mi madre se había sentado en un banco del parque del RIS, no sé qué, y que entonces, a consecuencia de sentarse en el banco, que no tenía el cartel, que habían quitado el cartel esa misma mañana, parece ser, según la, creo que la palabra del portivo, habían quitado esa misma mañana, de recién pintado, y habían quitado la valla, y entonces se sentaron, porque no tenía valla, ni tenía nada, pues, se mancharon, y todo, o sea, todo este trámite burocrático, de seis meses, siete meses, ocho meses, no sé cuánto, ya mi madre ya pasó, y ya cuando le llegan navidades, porque recibimos, ya la última notificación de navidad, dice que sí, que por fin, que han reconocido que era, un error de ellos, del ayuntamiento, y que se va, le van a pagar el pantalón, las bragas, y el otro pantalón, destrozados, por la cantidad, estaba, pues, más o menos, que era, trasada, que es lo que dijo mi madre, que había malido la ropa, en fin, pero ya mi madre, ya ni se esperaba la respuesta, porque ya, creo que ya no, no respondió, a la última requerimiento, o sea, para una simple, cosa, desde, bueno, 93 euros, que me, oye, me he sentado, la ropa estaba, estropeado, porque, me quitaste la valla, pues, para todo esto, desde el 10 de mayo, hasta el, veintitantos últimos de diciembre, que bueno, ya presentamos la última, con la chisma de, para darle el número de la cuenta bancaria, pues, para que le ingresen, el dinero de los desperfecidos, así que, luego, decís que, ¿por qué la gente no reclama, y no, para de tu clamar, si es que, te aburren, te aburren, en serio, con todo este papeleo, para una cosa tan sencilla, como esta era, fijaros, las trabas burocráticas, y el peleo, que hubo que presentar, así que, mucha gente, sobre todo pobre, que no tiene para pagar, un abogado, o no tiene para pagar, un asesor, que te lleve, todas las temas, asesor fiscal, todas las, te asesores, pues, pasa del tema, y entonces, de hecho, el gobierno de España, está cobrando, miles de millones de euros, en multas, de tráfico, falsas, que no tendría que cobrar, ¿por qué? Pues porque la gente dice, mira, para quitarme todo este papeleo, pago, y como me van a cobrar la mitad, pago, porque no voy a estar, seis meses, ocho meses, de trámites judiciales, que más me amargan, que me llega la notificación, con certificado, y todo el rollo, y dice, me apago, y me aguanto más, y total, al final, van a ser lo que ellos quieran, y por eso, el gobierno, no, la administración del estado, es multas de tráfico, todas esas, que las devuelve de vuelta, son multas, que no tendrían que ser cobradas, pero claro, no todo el mundo tiene, para pagar, a alguien, que te gestione, y te tramite, toda esta burocracia, y al final, acabas pagando la multa, y aguantas más, muy buenos días,